Cumpleaños feliz, cumpleaños tuyo, cumpleaños tuyo, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y los azotes! ¡No perdonen! ¡Primero son los azotes! ¡Ya! ¡Ya muérdela! ¡Ya muérdela! ¡No, no, no! La tradición dice que tienes que morir. Exactamente. ¡Es azote o un mordido! ¡¿Para qué tú no lo acuerdas?! ¡No! ¿Tú no te cuelas? ¿No te cuelas? ¿Puedo de aquí? Quita, quita esos pedazos. Puedes sacar un bobo. ¿Puedo de aquí? No, sí. A ver, muérale. Cuidado. Cuidado que cae con las dos manos coger la torta. Cuidado, Zule. Cuidado, Zule. No lo del lado, no lo del lado. Tiene que ser un golpe también. No, después no dañe la torta. Ya no dañe. Pobrecita. Con la lengua, por lo menos. Me estoy enamorando, que no te entierres bien. Un lenguazo casual. ¿Puedes comer? No, no, no. O tú mismo, tratas de buscar el lenguaje así para que no te... A ver. ¡Nunca masticó! ¡Nunca masticó! Ya no. ¡Nunca masticó! ¡Nunca masticó! Oigan, la torta esposa. ¡No, no! No, no, no... ¡Kennete! ¡Mejorísima! 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 ¡Mira no! ¡Hola! ¡Yo no sé! ¡Lo he visto! ¡odo el piso! oye, pero ven que se asabó le le dio a tu vid ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, ya, a bañarse No puede ser, mira esa torta, que linda Mira, que rara de ti, y con el maquillaje Uy, que vio una cereza Por eso, tiene que subir, tiene que subir al Facebook No le dejo ni reaccionar Se pego una mortal ahí en la torta No, 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 no Está hermoso, vení Está rico, oye, se onduló ¿Qué pasó, Dani? No, no te quejes, idiota quejes. No, no te lo paré. Miren, te quedan un poco más. En la ropa no. No, de ti. Tú me tiraste, me lanzaste, no te lo paré. Yo te hice poco, pero si no me traes. Chuta en la ropa no. Sí, salvaje, miren. Ya, viste a pelear. Es que no me tiró, no te lo paré. Ya estoy. Ya. Antes aplique la de Matrix, no. De verdad, voy a traer unos guantes de boxeo. Para nada. De una vez. Ya. Mira. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡No! Me pasé a tu orden. Mira. Mira cómo estoy. Pero tú estabas de cerrar. Esta, esta. Mira cómo estás. Están bien fuertes. ¿Qué pasó? Pero... ...